Hola buenas gente, estáis en el canal de Memeotoda y estoy aquí con Rocas Hola buenas Soy Milindres, o si alguien se lo había olvidado Estamos en Warframe y mirad lo que hay aquí La amenaza Fomore ha vuelto y está apuntando al repetidor La Lunda, Mercurio Y que vamos a hacer, pues ayudar, vale Este evento, vamos, ya lo pusieron anteriormente, ¿no? Y por lo que hemos visto está exactamente igual Ahora parece que te dan 50.000 créditos si pasas de una puntuación de un millón Bueno, yo lo he probado antes y tal, y bueno, pasar un millón parece fácil Tampoco es muy complicado Y consistía en producir daño suficiente, ¿no? Sí, os contamos un poco lo que hace falta Aquí veis Mercurio, tiene ese simbolito Y aquí veis el Fomore Valor Es un sabotaje, bueno, es un sabotaje de archialas, es una cosa Ya lo... hay un vídeo de esto también, pero lo vamos a hacer ahora Para entrar aquí no va a hacer falta Un disruptor Fomore, ¿vale? Se va a consumir en cada intento Y para construir eso os hace falta Bueno, aquí lo veis, os lo enseño Mejor que contarlo Disruptor Fomore, ¿vale? Nanoesporas, criótica Y isotopo omega, ¿vale? El isotopo omega es un poco lo rarito Esto se puede conseguir en el vacío O en cualquier misión del planeta que está atacando la Fomore En este caso en Mercurio Lo vamos a probar Vamos a ir a lares, a la defensa de... Lares se llama, ¿no? La defensa de Mercurio Ya ni me acuerdo Y bueno, pues lo vais a ver cómo va cayendo Vamos a ir con un Hidroid y con un Necros para maximizar el luto Así que esto es lo único, digamos, complicado Que es de este evento Yo tenía bastantes Tenía 60 del anterior evento Pero bueno, en principio son bastante fáciles Luego con eso te lo equipas Os lo vamos contando ahora Vamos a ir a Mercurio A la defensa aquí, por ejemplo, de lares Y bueno, Roca va con un Hidroid Para sacar más tema serio Con los tentáculos Pero hay que matar con los tentáculos, recordadlo Y yo voy con Necros ¿Para qué? Para lo mismo Para pasar ahí el Profanar Manita, manita, manita Y con la manita Pues ir sacando también más tema Esto siempre ya se... Es ya... Estos niveles ya cuando Vas a todo el ajo Con el equipo de... De rapiña, ¿no? Para sacar el máximo ya Luego construimos La... Sí Construimos El Disruptor Fomore Y luego nos lo equipamos Y hacemos la... El evento de Archialas ¿Vale? Que hay que... Entras, hay que destruir Un... Dos objetos que están Según veis la nave grande A los dos lados ¿Vale? Y eso os quita el escudo Y luego hay que entrar dentro Y usar el... Bueno No hagáis lo que he hecho yo Que es matarlo con el arma Pero bueno Hay tentaciones a veces A veces a veces Hay tentaciones Esto sale Los... Isotopos Omega Salen de estos De los amarillos ¿Vale? En este caso no Pero bueno Aquí ves, aquí ya veis uno Isotopo Omega ¿Vale? Son las rosquillas amarillas Bueno Comparten con más cosas Pero en principio Tenéis que ir matando Si vais con un... Con un Hidroid Y con un Necros Pues más cantidad Sacáis más rápido Los temas Yo creo que para hacer Uno más o menos O un par de ellos incluso Por cada cinco oleadas aquí Más o menos sale O al menos en la cuenta Que he hecho yo antes No es muy complicado ¿Vale? Vas estando en Mercurio Pues menos todavía Sí, además tenéis la suerte Que bueno Pues si vais con Hidroid Aquí podéis matar Tranquilamente La oleada que queráis No es como otros sitios Que si Hidroid Sabéis que los tentáculos Hacen daño Pero no es salvaje Lo que hace Entonces para conseguir Más loot Para conseguir más recompensa Necesitáis que Maten los tentáculos Si los tentáculos Se quedan un poquito Flojos Pues ya no tenéis Digamos que no os valdría Ya Hidroid Para depende que Que momentos No sé si mataré alguno Sí, sí Matar alguno Porque si no Pues salen poquitos Vale Tenemos a una Trinity aquí Que nos enchufe energía Como Hay que tirar de Talonario De consumible Aquí veis otro Por ejemplo Vamos a ver El proceso de la misión Para que lo veáis Dos isotopos Bueno A principios hace falta Yo creo que era Cuatro o cinco Para hacer un Fomore Cuanto más Bueno Es un tema de suerte Como siempre Pero vamos Con Nos hace falta cuatro o cinco Para hacerlo Así que esto Sí Digamos que es como Si hicieseis trampas La lotería Aún así Teniendo en cuenta Que el Mercurio Tampoco va a costar mucho Esta vez facilita Al Ares Ya veis que Los bichos pegan mucho Y además son muy blandillos Así que Os podéis meter Lo queráis Incluso Si tenéis el Hidroid No muy subido O tampoco tenéis Mucha fuerza De poder Vais a poder Matar aquí Tranquilamente Tranquilamente Son las rosquitas Amarillas Esas Ahora El resto También pilladlo Que también Mola Estoy subiendo La Sonic Un arma Que a Roca Le mola Bastante Haremos un vídeo De ella Tendrá que estar Roca Por si Se enfadará Con sus mil Trucos Que salga Para el Solicor Venga Bichos Se fondáis Haremos 5 oleadas Para que veáis un poquito El ritmo En el que cae Como siempre Pues si vais A algún bonus De más loot De esos de la tienda Y tal Porque va a ser Una locura Yo creo que no hace falta Para esto Si conseguís El pack Hydroid Necros Bien Si no Pues A lo mejor Cuesta un poquito Más Pero Tampoco parece Nada Nada muy loco De sacar Si no También podéis Ir al vacío Podéis hacer Un vacío Y también Pueden salir Ahí Vale En este caso Que lo han puesto Mercurio Y que sale Mercurio Es bueno Aprovechar Lo fácil Que es Vacío Posiblemente Conseguéis más gente Aquí el ritmo Sale un poco Más lento Como es un Un planeta Digamos De nivel bajo Lo que pasa Que el vacío A partir de ciertas oleadas Ya tampoco Va a estar con Con el Hidrez Y el Hidrez Pues te da ese bonus Y en la supervivencia De Mercurio Siempre hay mucha gente Que está probando Almas nuevas Que las están Debeando desde cero La gente se mete Con todo Prácticamente Sin debear Para hacer pruebas Te siempre encuentras Aquí es fácil Sería otra ventajita Porque os ponéis En el modo público Y podéis Buscar gente Para hacerlo Más Más rapidito No vamos Sí, sí Aquí en Mercurio Nunca falta Ni en defensa Ni en supervivencia Así que lo que más Os divierta Y tal Pues lo probáis Y bueno En principio Yo creo que más o menos Será lo mismo Si vais con Necro O con Hidroid Pero bueno Recordad que con Hidroid Con el Con el mod de sindicato Si no Tiene poca gracia Pues He hecho 17% del daño Esto es Mala señal Eso es que He matado cosas Y para el build Necro es Hidroid Tiene que matar Hidroid Cuanto más cerca Este lojón Compañero de hacer Nada de daño Mejor ha ido ¿Qué te parece Roca? Pues que Esa se me hacía Habrá sido tu Tirela, ¿no? No, yo no Aún no le he dado 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 No voy a decir que no Porque me van a ver Rapidísimamente En el vídeo Bueno Después de esto Vais a construir Aquí vais Vais a construir Vuestro disruptor Fomore ¿Vale? Tengo uno Pero no le he dado A construir Para que lo veáis Es un minutito Y bueno Lo único así Material un poco especial Es el El isótopo ¿Vale? He conseguido eso Ya viste Hemos conseguido siete En cinco oleadas Algo rapidito Después de hacer eso Vais aquí Al arsenal Vais a la parte De herramientas Y equipáis Uno Si no nos deja entrar Y luego Tenéis que usarlo Y da igual Quien lo use Lo perdéis todos Por lo que recuerdo Antes lo he usado yo Entonces no sé si Pero vamos Creo que lo perdéis Todo el mundo Así que bueno Siguiente Esto ya es archialas Mis disculpas A los que rechazo La misión Mercurio Fomore Valor Aquí Recordad Si le dais ahí Y no tenéis Equipado el disruptor Te dirá que no puedes entrar Cada intento Os va a hacer falta Un Fomore Y a cambio Si superáis El millón De puntos Que es bastante fácil Bueno Todo decir esto Y ahora no llegaremos A millón de puntos Pero bueno Es bastante fácil Te dan 50.000 créditos Ahora vamos a ver Cuánto daño Mete El mepinazo De la serie Bueno Aquí da igual Porque aquí Lo que hay que romper Son las cosas esas Alrededor Rodando Que son muy blandillas Bueno aquí Es ir corriendo Acordaos que ahora hay El turbo ese Con el espacio Eh Por aquí Se me han enganchado Aquí en la Se engancha de vez en cuando En un En un aura Que veréis ahí Bueno Una esfera ¿No? Ahí Roja Tenéis que buscar Tienes que buscar Donde está La torre Que lo genera La rompéis Y ala Siguiente Tenéis que intentar Llegar lo antes posible A los A las dos A los dos generadores De escudo Están uno ahí Y otro ahí A ver Que lo voy a lanzar A ver Aquí Y tenéis cuidado Con el láser ese De vez en cuando El láser aquí de abajo Dispara ¿Vale? Si vais Acercándose Usando las piedras Poniendo las piedras Bueno esas piedras que hay Esa basura espacial Bueno pues el primero ya está Vamos al segundo Sí Vale ahí está el segundo Hay un creador Hay que esperar un poquito A que se acabe de abrir Como una flor Y luego Nada Vamos a bajar por aquí Y por aquí Veréis la entrada Que es una Una A ver Aquí veis Este trozo aquí A veces yo me pierdo Para encontrar la entrada De momento va bien Voy detrás Te estoy viendo y va bien Sí, sí Bueno Tienes que estar los dos Preparados Yo me voy para la parte de atrás ¿Vale? Quédate tu lado de adelante Sí, eso te iba a decir Preparo al otro lado Vale Como somos dos Siendo cuatro Ya hay menos problema Perdiendo dos Tiro el disruptor ¿Vale? Hay que estar todo el mundo junto ¿Vale? Si no nos dejan lanzar el disruptor Si sois cuatro en el equipo Y no están los cuatro dentro Nos dejan Cuando acabe esto Hay que estar ir corriendo De aquí ¿Vale? Corriendo, corriendo Vale Una vez que lo activas Que no lo sabía Se desactivan todos los poderes De los arseales Sí Lo veis abajo a la derecha Que ponen los prohibidos Ahí Hay que romperlo Lo que da vueltas Y luego lo que no Ya está Pues a correr Cuando acaba Os avisa Tenéis un tiempo Son 30 segundos ¿No? Más o menos Y a correr Hay que llegar a 350 metros Lo pone arriba A la izquierda Distancia mínima De seguridad Gente Como cuando conducís Igual Cuando conducís en el mundo real Ahí estamos A chialas Da igual 354 segundos Y ahora ¿Cuántos puntos hemos hecho? Como hemos dicho muy rápido Que el millón era fácil Pero lo mismo No somos tan guays Bueno pues revienta la Bueno pues un millón cuatro El tema es romper Lo que da vueltas Que yo creo que Lo que más puntos da Todos los elementos Que dan vueltas Y luego a partir de ahí Pues soltar Cargas sobre el Sobre el El trasto grande Vamos Que veréis que le hacéis daño Pero yo creo que es Más eficaz Y romper primero Las cosas que dan vueltas Entonces bueno Lo habéis visto Más o menos Como es el evento Ahora os dan Por 50.000 puntitos Yo la primera vez No sé si estaría Llegado la pasta A ti te habrá llegado ¿No? Te habrá llegado un mail Sí Tengo un mensaje En el buzón Sí A mí no Bueno Os enseño Os enseño el mensajito Pero A ver la bandeja de entrada ¿Y a ti te ha enviado Otro nuevo? No Solo tengo uno No te ha pagado Nada por esta No Pues Te puede pagar Y que no No sé Si te ha pagado Y no te da mensaje Pues a lo mejor ha pagado Pero si no Yo creo que Que no ha pagado Pero bueno Gente Eso está muy feo Pues sí Una vez que Uno se pone a ayudar En este caso Para que no lo rompan Y no le pagan nada No le pagan nada Mal tema Mira ya va por el 95% Ya en 4 días Se ha activado hace nada ¿No? Y ya Iba bajando rapidito Pero bueno Lo de la pasta Luego a lo mejor Si veo que Que no es así Lo pondré en los comentarios Pero vamos Yo creo que no me No me han pagado Por menos por ahora No sé si luego a lo mejor Reinicia Y te llega No sé Algún rollo de estos raros Pero ya he visto Que antes tenía Un millón trescientos De puntuación Mejor puntuación personal Y ahora uno cuatrocientos Con lo que bueno Son todos por encima De un millón Debería haber pagado Dos veces Pero Recordad Para conseguir Isótopos Que es uno De los componentes Que os hace falta Para construir Esta herramienta El disruptor Fomore ¿Vale? Tenéis que ir A cualquier planeta O sea, cualquier misión Dentro del planeta Que ataquen Ahora atacan Mercurio Pues en Mercurio En cualquier sitio En cualquier misión Que no sea de Archialas ¿Vale? Que no sea de Archialas Y en este caso Nosotros hemos ido Al Ares A la defensa Lo habéis visto Hemos sacado siete Me parece que eran Y hace falta cuatro Para construir ¿Vale? Lo demás es más Facilillo La criótica La no es por así Y nada Pues construidlo Aquí vais Vais a la misión Ya de Que está marcado De Mercurio De Amarillo Y tal Así que Creo que ya está Primero que active El disruptor Fomore Se espere a que los demás Estén Cerca del núcleo No, estén Bueno, estén No, es que no te deja Si no estás dentro No te deja Activarlo Ah, no te deja No, no te deja Es que cuando lo pusieron Al principio Sí Y había gente Se quedaba fuera Y hacía poco daño Pues porque claro Cuando llegaban ya Daba el aviso De que Se tenía que ir La peña Antes lo he intentado Yo lanzar Varias veces En partidas anteriores Y te dice Que no está Todo el mundo Cerca Que no puede lanzarlo Pues lo han puesto Más sencillo Entonces La pega Que había Que la gente Que no sabía De que iba la cosa Pues se quedaba afuera Y tal Entraba alguno Lo activaba Y los otros tres Comprueba tú Por ejemplo Que te ha quitado El Te ha gastado Fomore Y efectivamente Me ha quitado El disruptor ¿No? Me ha quitado un disruptor Lleva dos Así que no No rayéis Por quien lo usa Como No, si lo usa otro Yo me cackeo ¿No? De gastarlo Da igual Sí Cuando lo use el primero Os cuenta a todos Como si hubieseis gastado El tema Que no está mal Para que no haya Pillerío Así que nada Bueno Lo conseguís Lo construís Tarda un minuto Y luego ya vais para allá 50.000 la primera vez Y yo no sé si las siguientes Me Lo miraré Tranquilamente Después del vídeo A ver si mi dinero Sube con los Después de la misión Porque no me he fijado A ver aquí La misión No, ¿ves? Bonificación de créditos 1.900 créditos O sea, la misión Tampoco me la ha dado Aquí lo veis Así que si Antes me llegó un mail Y el segundo no Lo vemos Luego me llegan Si sabéis cómo va esto Del Del Warframe Pues nada, gente Yo creo que hasta aquí ¿No? Roca, ¿qué te parece? Pues sí Bueno, lo único Los que les guste Ir a Mercurio Porque no tienen otra Opción tampoco Porque no tienen El nivel O no tienen abierto El otro planeta Pues si ven que baja Del 15% Aunque lo hayan hecho Yo lo volvería a hacer Para que siga estando ahí El repetidor Sí, sí Lo que decíamos del evento Eso no lo hemos comentado Todo este evento pasa Que si la amenaza Fomore Acaba el tiempo ¿Vale? Y la integridad del Fomore Lo baja a cero Se supone que Se carga en el repetidor Y ya no habría Repetidor en Mercurio De hecho al principio Había un repetidor ¿No? Había más repetidores Sí, sí Y algunos cascaron Empecé, vamos Pues eso sí Te creo que se quita Entonces ha quedado Con las navidades Y claro Lógicamente la gente No tenía Tanto tiempo Para darle Y eran muchos repetidores Los que había que defender Entonces ha quedado Bueno, pues tampoco Ya hay muchos ¿No? De verdad hay como 3 o 4 3 Este es el de Saturno Y el de Plutón Vengo, recordar Yo me equivoco Con el de Saturno Bueno, pues Cuanto más partidas eches Más rápido baja la integridad Y así Antes de los 4 días Se destruye Así que bueno Vamos a cortar el vídeo Vamos a dedicarme a defender La Fomore Si vemos que la pasta Más veces Aparte de la primera Pues lo pondré En un comentario O lo que sea ¿Vale? De hecho la destruyemos Nosotros solos Eso ya te lo digo yo Si no le da la mata Lo rompemos a cabezazos Si hace falta Como sea Bueno gente Hasta el próximo vídeo Hasta luego